Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero que donde quiera que se encuentre estén muy bien. Bueno chicas y chicos de ellos, acompáñennos a un nuevo video. Pues aquí chicos nuevamente, miren, como les digo, aquí vamos a hacer unos espaguetis verdes, vamos a utilizar cebolla, vamos a estar utilizando dos chiles morrón y cilantro, y tres media crema y dos barras, como ustedes pueden ver, de esta, ustedes pueden utilizar la que sea de su agrado o de su gusto. Yo estoy utilizando esta, voy a hacer dos de estas, de espagueti, y voy a estar usando un cubito de mantequilla. Y pues por acá de este lado ya puse mi agua a hervir para el espagueti, agregué lo que es dos dientes de ajo, y vamos a agregar unas rajas de cebolla, ahí está chicos, vamos a agregar estas rajitas de cebolla a nuestra olla. Vamos a agregar un poco más de agua y vamos a dejar que hierva y vamos a agregar nuestro de este para espagueti. Y vamos a agregar nuestra pasta para el espagueti. Y vamos a estar agregando dos puñitos de sal chicos, lo que agarren con sus manitas, así miren, uno, dos, ahí está, para nuestra pasta. Chicos, ya aquí ya agregamos nuestra pasta para nuestro espagueti. Lo vamos a tapar, vamos a sumergir primero y tapamos para que hierva esto. Chicos, se me pasó decirles que las barras que voy a estar utilizando de la pasta, es esta miren, voy a estar utilizando, su contenido es de 450 gramos, voy a estar utilizando dos de estas de 450 gramos, miren ahí está. Y no sé si les mencioné que tres, tres de media crema, tres de estas de media crema voy a estar utilizando también. Y el cubito, el cubito de mantequilla. Chicos, vamos a estar arrebanando el chile morrón. De esta forma. De todas maneras, es nada más para que se vea así un poquito uniforme, pero de todas maneras se va a licuar chicos. Vamos a quitarle lo de en medio. Vamos a quitarle lo de en medio. Ahí está. Listo chicos, ya tenemos aquí rebanado en dos. Nuestro chile morrón. Ahorita vamos a picar un poquito de nuestra cilantro. Chicos, vamos a checar nuestra pasta. A ver si está. Todavía le falta chicos, miren. Todavía le falta. Esta sí es un poquito más dura que la otra porque son más gruesos los palitos, miren. Pero lo tenemos que mover más constante para que no se nos pegue nuestra pasta, chicos. Así es. Vamos a tapar un poquito. Miren chicos, yo ya lo destapé. Les sugiero que no lo tapen mucho. Déjenlo un poquito semi destapado para que no se les vaya a tirar el agua. Bueno. Ahí está. Todavía le falta un poquito más. Chicos, ya está. Ya está cocida nuestra pasta. Vamos a apagarle y dejar enfriar un poquito y escurrir. Listo. Ya le apagamos. Chicos. Bello, yo ya aquí agregué el chile morrón, miren. Ahí pueden apreciar. Y cilantro. Ahora vamos a... Bueno chicos, como les decía, ya tengo mi chile morrón, mi cilantro. Ahora vamos a agregar estas rajas de cebolla. Miren. Aquí vamos a agregar esto. Vamos a agregar lo que es un diente de ajo partido a la mitad. Ahí está. Vamos a quitar. Ahí está, miren. Bien, te dejo partido a la mitad. Ahora vamos a agregar leche carnation. Chicos, es la primera vez que lo hago con leche carnation. Yo siempre lo hago con agüita, no con leche. Pero hoy quise hacerlo con lechita, un poquito de leche. Pónganle más o menos como una tacita. Vamos a licuar, chicos. Vaciamos aquí. Yo ya tengo mi recipiente. Ahí está. Listo. Vamos a escorrer, chicos. Vamos a escorrer, chicos. Vamos a escorrer. Vamos a escorrer. Estamos enjuagando Chico Nuestro Ahí está Nuestra pasta Para que se enfríe rápido Y le estamos retirando Lo que son las hojitas de laurel Ahí están chicos Esto se le retira Igual la cebolla también Se la retiramos Ahí está Chicos, me encanta jugar el agua Listo Chicos, aquí tenemos ya nuestra olla lista Para agregar nuestra mantequilla Vamos a prender Ya prendimos Ahora vamos a agregar nuestra mantequilla Miren chicos, como está haciendo Mucha, muchísima calor Miren, nuestra mantequilla casi ya está derretida Agregamos un cubo Ya está Movemos Hasta que se desintegre nuestra mantequilla Chicos Así es Ya casi chicos Miren Ya casi se desintegra Ya está Lista Lista chicos Ahora vamos a agregar Nuestro puré que licuamos Nuestra salsa Se podría decir Ya está chicos Bellos Ya introdujimos la salsa Chicos Ya agregamos nuestro consomé O nuestra salsa A nuestra pasta Más bien a nuestra cacerola Vamos a dejar que hierva unos 5-10 minutitos A fuego medio Y le vamos a agregar nuestra pasta Chicos Vamos a agregar un poco de sal Le hace falta sal A nuestro consomé A nuestra salsa Chicos Ya vamos a agregar Nuestro espagueti Ya está empezando A hervir Miren Ok Vamos a incorporar Vamos a agregar Todo de una vez Ahí está chicos Ahí está Vamos a incorporar Ahora vamos a agregar La crema Yo aquí se la aplico Aquí se la pongo La crema Chicos Pero ustedes se la pueden licuar De igual manera En el En el chile morrón Y la leche Se la pueden poner Ahí también Yo pues A mi me gusta Ponérsela aquí Así es chicos Le vamos a poner Tres cubitos O tres De estas ¿Cómo se llaman? Latitas O sobres De estos Le vamos a poner Tres Vamos a agregar Tres chicas Que salga Para que salga Bien rico Nuestro espadillo Nuestro espagueti Bueno chicos Creo que ya está Nuestro espadillo Vamos a retirar Nuestra palita De aquí Vamos a poner Esta Para poder Agarrar Nuestro espagueti Miren chicas Chicos bellos Vamos a dejar Unos cinco minutitos Que hierva A fuego Lento O fuego Bajo Miren Vamos a bajarle Yo lo tengo A todo lo que da Miren Pues le voy A bajar A fuego Ahí está Ahí está Bajito Que esté Bajito Ahí está Miren Ahí está Lo más bajito Que se puede Ahí está En ese término Lo vamos a dejar Chicos Unos cinco minutitos Chicos Ya pasaron Los cinco minutitos Ya vamos a apagar Le a nuestro espagueti Ya está Listo Apaguemos Y tapemos Vamos a retirar La cuchara O el cucharón Y tapemos Porque Listo Ya quedó listo Nuestro espagueti Para servir Chicos Aquí tengo La carne Descongelando Ya la lavé Miren Ya se descongeló Ahora vamos Ahora vamos A agregar Aquí De este lado Vamos a ponerla Para empezar A hacer Unos bisteces Con papa Ahí está Chicos Vamos a agregar Sal A nuestra carne Chicos Procuren Procuren Tirarle Todo El agüita Que Va Sacando Con la sal Yo ahorita La voy a volver A escurrir Nuevamente Para que Se seca Nuestra Carne Ahí está Listo Chicas y chicos Bellos Aquí yo voy a hacer Unos bisteces Con jitomates Entomatados Voy a hacer Unos bisteces Entomatados Voy a estar Utilizando Cuatro jitomates Así Grandes Unas rajas De cebolla Muy poca Cebolla Y cuatro papas Va a ser Entomatado Con papas Nuestros bisteces Ahí está Vamos a cortar Las papas Así Chicos Muy chiquitos Los pedacitos Chicos Para que no se oxide Nuestra papa Vamos a agregar Un poco De agua De nuestra tetera O donde Ustedes quieran Para que no se oxide Vamos a prender Fuego A nuestro Vamos a agregar Un poco De aceite Ahora vamos a agregar La cebollita Ahí está Chicos Y aquí ya agregamos Nuestro jitomate A nuestra carne Y a nuestra carne Ya está cocida Ahora vamos Agregamos ya El jitomate Vamos a dejar Que se cocine Unos Cinco minutitos Y agregamos La papa Listo chicos Ya agregamos Nuestra papa Yo agregué Un cubito De Nor tomate Nor suiza Y pues ya Ahorita vamos a dejar Que se cocine Nuestra Papa Para que ya Sirvamos Chicos y chicas Bellas Pues así ha quedado Nuestro platillo Espero Y que sea De su agrado Este delicioso Platillo Visteces Entomatado Con papa Y un espagueti Verde Chicas Pues aquí Le dejo Este Y si es Que van a comer Chicas y chicos Bellos Pues buen provecho Y si les gusta Mi video Denle Like Arriba Regálenme Un dedito Arriba Chicos Y suscríbete Y comparte Bendiciones Bye Nos vemos En un Próximo video Chao Los quiero Mucho Bye Rico 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 Rico